hola a todos cómo están con ustedes silvana hermoso punto vamos a aprender hoy punto se teje repitiendo dos vueltas nada más podemos tejer bufanda chaleco chal gorro también porque no lado del derecho y lado revés la muestra la tejí con aguja número 4 y esto es acrílico 100% bueno para tejerlo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 5 más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde los puntos de equilibrio son aquellos puntos que nos permiten que la vuelta empieza como aquí en este caso con dos puntos al revés y termina con dos puntos al revés y a lo alto repetimos dos vueltas voy a tejer ahora una muestra de dos motivos a lo ancho y para eso estoy montando 14 puntos vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer tejemos dos puntos al revés estos son los puntos de equilibrio que tejemos al principio de la vuelta y ahora empezamos a tejer nuestro motivo de tres puntos tejemos tres o sea tres puntos juntos puntos tomamos los puntos por detrás tres puntos juntos al derecho sin sacar estos tres puntos de la aguja izquierda hacemos lazada y de nuevo tejo tres puntos juntos al derecho ahora sí estos tres puntos los voy a sacar de la aguja izquierda y tejo lazada dos puntos a greves repite el motivo 3 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás lazada de nuevo tres puntos juntos al derecho lazada tenemos como punto derecho retorcido o sea la tejemos tomando el punto por detrás 2 puntos al revés punto del borde tejemos al revés punto del borde tejemos al revés vuelta número 2 punto del borde pasamos sin tejer tejemos el primer motivo dos puntos al punto del borde punto del borde lazada tejemos como punto derecho retorcido o sea la tejemos tomando el punto por detrás un punto dos tres entre tercer punto y cuarto o sea aquí tengo estos tres puntos juntos desde aquí introduzco la aguja derecha y sacamos un punto bien largo ahí y estos tres puntos tejemos juntos al derecho por detrás repite el motivo dos puntos al derecho lazada tejo con el punto al derecho retorcido tomamos el punto por detrás o sea no así de esta forma para no quede aquí este hueco digamos y si no tomamos el punto por detrás y después entre tercer y cuarto punto sacamos un punto y tejemos tres puntos juntos al derecho y ahora tejemos los puntos de equilibrio dos puntos al derecho punto del borde tejemos al revés bueno eso es todo repetimos estas dos vueltas y obtenemos este bonito punto espero que les gustó dejen sus comentarios suscribanse a mi canal y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau